sin filtro, sin filtro, radio show. Vamos al swing. Ojalá y este diverso panel que tenemos aquí con opiniones tan distintas, con pensamientos tan distintos, con pelos de colores tan distintos, de hecho. Estas las mujeres que más rápido es el cambio de los colores. Estas melenas, estas melenas. Tenemos el mismo pelo. El mismo pelo, ustedes también. Y que tenemos opiniones tan distintas cada uno aquí. Ojalá le hagamos un homenaje en el día de hoy a una persona que existe en la vida de los seres humanos o ha existido y es el amigo con derecho o la amiga con derecho. Se le debe hacer un monumento al amigo con derecho, Tamara. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Te ha pasado? Me transportaste a una época muy bonita. Mira esa cara. Debo decirte. Ella puso una cara como que la hablaron yo no sé de qué. Me transportaste. Siento que estoy duro ahí. O sea, siento que sí. El amigo o amiga con derecho. ¿Dónde está ese muchacho? Ah, diga una cosa. Lo que tú organizas estas ideas. Eduardo, defíneme el concepto. ¿Qué es un amigo con derecho o una amiga? ¿Qué es? Es una persona que tiene mucho tiempo en tu vida, que siempre ha estado ahí. ¿Mucho tiempo? Sí, sí, claro. Porque para ser amigo con derecho, que no se van a lastimar ninguno de los dos, tiene que ser alguien que te conozca y tú lo conozcas a él. O viceversa, un hombre o una mujer o un hombre con hombre. Bueno, él te dirá eso ahorita. O mujer con mujer. No, a Meli no puede hablar de eso. Entonces se trata de una relación de amistad de mucho tiempo, de que ellos tienen relaciones aparte y de vez en cuando en una borrachera, en una desilusión, en un compromiso, que tu mamá se fue para Nueva York, que tu papá dejó a tu mamá. Se juntan y muchas de las veces. Pero perdón, ¿qué tiene que ver con que los padres se hayan dejado? No, porque es una herida. Entonces ahí viene. Porque veo que Eduardo está hablando como de manera muy circunstancial. O sea, que no es que siempre. No, no, no. Sino que hay un momento de recaída, un momento de pecho, un momento que sea que usted entonces recurre a. Incluso ese amigo con derecho o esa amiga, hay veces que no se tienen relaciones. ¿Qué? Sí, es solamente unos besos, hablar, dormir en su pecho. Claro que sí. Y después cada quien se va para su casa y al otro día se habla normal y no se lleva de que, de que una intensidad, de que como tú taques y yo qué. Se habla normal por WhatsApp. Y cuando vuelve otra situación, ¿verdad? O cuando hay un momento de regocijo, repito, una tristeza, ahí está tu amigo con derecho. Amigo con derecho es un amigo con el cual tú tienes relaciones sexuales. Yo tenía uno en un tiempo que yo estaba sola. ¿Y es lo que está hablando? Que cada vez que yo salía de trigo hice ese carro hablar. ¿En el mismo carro? ¿Lo hacías en el carro? Cada vez que yo salía. Pero tú tenías una pareja. ¿Pero cada vez que tú salías de tu casa? De trigo. O de trigo, de trigo café. Nosotros nos juntábamos ahí. Y nosotros bien, como amigos, bailábamos salsa de toto en tu mesa y yo en la mía. Y cuando salíamos nos llamábamos. Dime, estoy aquí adelante. Dentro del carro ya. Claro que hubo un bus. Desde él o el mía. ¿Dónde tú estás? Amelia, la explicación que ofreció Eduard Familia, ¿a usted le convenció? Es que realmente no sé ni qué decirte. Porque de la única manera que yo he tenido amigo con derecho es ese amigo que cuando le digo, tengo un problema. Reposítame. Ah, pero tú tienes un problema. No, no. Tú lo que has tenido es un prestamista de cabecera. Un prestamista de cabecera. Un amigo con derecho que la única que tiene derecho es él. Exacto. Porque ¿cuál es el maldito derecho del tipo? Resolver este problema. Ese es el derecho del tipo. Bueno, esa es la definición de ella. Esa es la mía. De verdad. Ey, hay que respetarla. Hay que respetarla. De verdad. Hay que respetarla. Hay que respetarla. Ay, qué rico es todo. Melvin, ¿y usted ha pasado por esa etapa? ¿Y qué te parece? Ya la tengo con derecho. Que yo sí que... No, que nunca he pasado por esa etapa. Ah, no. Mira, no he tenido la oportunidad de vivir eso en mi vida. No, porque para eso, de hecho, yo creo que debe ser una persona un poquito estable emocionalmente. Y tú no eres un tipo estable, tú lo has dicho. Y como yo me venzo... Sí. Entonces, prefiero que la amistad perdure... Amistad bloqueado. Claro. O sea, que el que la amistad esté ahí, a yo perder una persona como amiga. Pero no tiene que perderse. Simplemente tenemos relaciones, gozamos ricos y después... Depende del nivel de madurez que tenga la gente. Oye, Melvin, tenemos relaciones, gozamos ricos. Y cuando yo venga aquí a la emisora, hola, Melvin, hola, Melvin, ya. Y para el baño. Ella se me está tirando un poco de palabra. ¿Tú lo viste? Estoy dándote un ejemplo. Ya, pero te iba a decir una vainita. Estoy dándote un ejemplo. Dilo que tú quieras, mi amor. No, tú hagas una cosita. Dímelo. Que quizá entonces un amigo mío debió asumir eso contigo. Quizá pensó al otro día, tú qué hay, qué hay. ¿Todo bien? La mamá mambo. ¿Cuál amigo tuyo? Ah, bueno, tú es. Tú es. Yo estoy protegiendo. Yo estoy protegiendo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tienes que decirlo en el aire. Ya, ya, ya. No, pues yo la estoy protegiendo. Ya, 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 ya. Es mi hermana. La mamá es mi hermana. Ya, claro. Porque mira lo que pasa. Hay gente con la que tú como que no tienes una química para una relación. ¿Tú entiendes? Pero. ¿La química es determinante? Por supuesto. ¿Hasta qué punto? Hasta 100%. O sea. La química es el 100%. Claro, para tú pasar tanto tiempo. Porque cuando tú tienes una relación formal, ya es mucho tiempo lo que tú pasas con esa persona y mucho lo que tú compartes con esa persona. Ajá, lo es con la química que tú metes en geografía. A diferentes niveles. Entonces. Es rico. Pero es diferente cuando tú, por ejemplo, estás con una gente y lo que hay es Chelsea y dentro de la Chelsea se tira una manito, pasa algo. Entonces ya eso debe quedar ahí. ¿Tú estás por ese peradito? No, no, yo no estoy de ese peradito. ¿Tú tienes un tiempecito de ese peradito? ¿Tú estás tirando pie? ¿Tú estás complicadita? Estoy complicada. A veces cae. Pero eso no es más. ¿Está bonita esa ropa? ¿Le queda bien a ella de pie? No. Estoy loco. Estoy loco por hacer la farándula on fire. Es verdad. Para la apertura. Estoy loco por hacer la mía. No va a haber apertura. Hay un detalle del amigo con derecho y que es que las dos personas pueden estar solteras. No tiene que ser un amigo con derecho. Exacto. Yo solamente lo he hecho soltera. Ah, mira. Está bien. Exacto. Para que ahorita no vengan los estúpidos a decir, no, qué infidelidad. No, no, no. Nada de eso. Eso se hace cuando tú estás soltero, par de meses complicado. Tú sabes que uno, una persona fogosa al fin y al cabo. Tú. Tú no. Tú no. Pero que también usted narró un aspecto un tanto sublime. Y es que es posible que tengan intimidad sin necesariamente no existir penetración y sexo como tal. Sino que nos acostamos en una cama, hablamos muchísimo, bebemos muchísimo. Dale besito. Fácilmente si hay que llorar, se llora. Claro. Así. Sí, claro que sí. Digo, es que algo le está definiendo. Tú dices que no, que si no hay machaco. Si no hay machaco. No, que tú eres perversidad, Tamara. Eso es un amigo amigo. No, porque es un machaco que, como tú dices, puede existir en un momento. Pero hay días también que es así como lo dices. Claro, sí, hay días que no hay machaco y hay días que sí. Eso es lo que estás diciendo. Sí, aparte de eso. Aparte de eso. A mí, la gente te va a reír, ríete. Si tú te vas a reír, te ríete. Y no te frenándote, richiche. Ríese. Ríéndote como Sandy Sanders. 809-542-1117. Pueden enviar sus notas. También a través del 809-472-4494. 809-566-1117. Opinen sobre esto. Domi, el amigo con derecho, por lo regular, se da en las parejas heterosexuales no, en todas, en todas y qué tal, qué tal a mí me parece que más que amigo es como un conocido con derecho, porque es que yo no me imagino teniendo sexo yo con un amigo pero un amigo de verdad, un amigo entrañable en términos conocido con derecho tiene lógica no, no, conocido porque no es verdad que yo siendo heterosexual voy a tener sexo con Amelia, imposible porque somos como hermanos a ti no te ha pasado que tú tienes un amigo de mucho tiempo, y ha pasado que se han acostado, a cada rato pero no es mi amigo, di que mi amigo, di que entrañable de todo, es un conocido es una gente que está ahí, que yo hola, cómo tú estás, de vez en cuando de vez en cuando también hacemos sexo, de vez en cuando hacemos lo que él dice pero no es amigo conocido los amigos con derecho deben tener un autolímite de decir, esto es hasta aquí esto es para eso, si intentamos dar el otro paso, fracasamos están claros ellos de que no y entonces no puede darse el caso de que uno de los dos se sienta en determinado momento utilizado Amelia me di a entender, digo tú lo usas ya te explicaste los amigos pero en el caso de intimidad es que eso es algo muy complejo y muy delicado porque cuando se habla de amigos con derechos se está hablando de que somos de que somos amigos pero yo estoy contigo pero tú no me puedes ni reclamar a mí ni yo a ti ni podemos sentir celos, ni tú de mí ni yo de ti porque no hay ningún compromiso porque es sexo realmente y el que se enamora pierde realmente aparte de nosotros acostarnos tú y yo tenemos una amistad o sea somos amigos que nos contamos cosas que yo dudo que como Amelia funciona esa combinación mi pregunta es Amelia porque entonces ella confunde esa gran amistad y llama llorándole de otro tipo mi pregunta es para Amelia Amelia ok una amistad un amigo con derechos pero tú conoces a alguien y te haces novio de esa persona del otro ¿qué pasa con el amigo con derechos? que se cuide ya no porque es amigo con derechos no continúa ahí pero ese derecho quizás esté en pausa ay no no crea no el derecho se acabó sí no pero mi amor si yo soy novio de Edward pregúntame pregúntame si yo soy novio de Edward y el amigo con derechos es Isidro seguimos normal Isidro y yo pues somos amigos también pero no tenemos que acostarnos pero por qué no no porque ya yo tengo mi pareja pero vamos a definir ese concepto o sea lo que Tommy quiere decir es ya esto se formalizó con una persona ajá ya ya lo que pasó con Isidro si se murió yo lo que quiero es que Isidro entra en una etapa de pausa oye que claro o no sí no te convencí ahí no en pausa nadie sabe que se cuestan son amigos sí pero déjame decirte muchas veces se queden en la banca no pero es que mayor vez te ha pasado a ti pero no mira le digo la verdad a ustedes con Melvin es imposible que eso pase que él tenga que ir a venir en stand by no porque no hay forma Melvin va a romper y adiós como dice Ana Gabriel quien sabe en realidad hay excepciones quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos de un hombre si cada que cerramos la puerta todo el mundo tiene un adiós cuánto daría por gritarles nuestro amor nadie te entendió es un amante 47244 tenía muchos días que no lo saludaba yo tuve un amigo con derecho cuando me divorcié de mi primer esposo eso es divino tú estás ahí sí yo estoy aquí yo te busco dime ¿estás dispuesta? sí yo te busco no hay problema pero se puso intenso y le saqué los pies yo estaba acabada de divorciar no estaba en hombre nada más quería satisfacer mis necesidades y ese hombre se puso intenso y no así no así no oye ella dice que todo iba bien hasta que él se metió en modo intensidad claro porque no que debe haber madurez de parte y parte para lograr eso si no no se logra nada señores ahora quizás escuchemos algún testimonio de alguien que llame y nos cuente mi relación actual mi esposa mi esposo comenzamos siendo amigos con derechos y pasaron a ese otro plano puede ser porque ustedes están descartando la posibilidad puede ser pero yo me voy con esa faceta cuando yo veo que la tipa es una malona ¿por qué razón? porque yo sé que si la tipa no está en relación no está en tener novia yo tampoco estoy en tener novia oye ¿dónde tú estás? cuando decirle a eso ya yo caigo en su casa saludo a los padres me meto supuestamente que a ver Netflix y el cuento de ayer oye si le pusieran más velocidad a la nota más rico más rico que el programa no se caiga yo le doy un uso a ese poloche miren oye eso es riquísimo un amigo con derecho porque hay libertades tú lo quieres se gustan hay química tiene que haber química obligatoriamente para ser amigo con derecho porque no necesariamente porque tú y yo no contemos todos tiene que haber alguna algún rosa o sea no simplemente no hablamos y ya tú lloras en mi hombro yo lloro en el tuyo y ya y se queda ahí pero si hay química hay una atracción fuerte pasa entonces eso es chulo eso es chulo si se sabe ambas partes para que no se hiera que simplemente la amistad prevalece pero un gustico dos al año eso es chulo yo lo he vivido y es chulo una pregunta ustedes no han tenido la sensación de que ustedes si se podrían acosar con una persona pero que no podrían tener una relación con esa persona claro eso es un amigo eso sería usar a una persona eso no es usar pero es mi opinión pero es la mía yo puedo yo opinar simplemente no me veo en una relación con esa gente pero quiero dar una machacadita mi pregunta es un compromiso no verbal yo no puedo es que yo me enchulo y me veo casada y todo con ese hombre aunque después te vence es un compromiso no verbal que se da así así de repente o eso se planifica yo creo que eso si se puede ir dando es posible que eso haya sido un ex una ex y que de repente se cree un lazo un vínculo de una gran comunicación yo creo que eso de repente si yo hubiese terminado hubiese sido un palo ideal nada más era terminar yo no me quería esa cosita pero lo voy a intentar yo pensé que se había terminado oiganme 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 entonces oiganme que pasa que esa ex o ese ex quizás intentó rehacer su vida y no lo logró se quedó la comunicación somos amigos pues vamos juntarnos hablamos sin compromiso tiene que crearse un vínculo tiene que crearse un vínculo yo pienso que generalmente es bajo un humo oye que tú andes con tu amigo Tamara no todo el mundo bebe todos los días yo te digo algo dije un humo no un humo diario que tú estés con un amigo te diste un humo muy grande pasó eso y entonces tú al otro día como que no estuvo tan mal y de vez en cuando eso es peor cuando tú tienes una relación y luego se termina relación tú mantienes comunicación con esa persona como tú dijiste entonces de ahí viene y nace como un vamos a ser amigos con derechos ¿quién lo propone? cualquiera de los dos puede ser se puede dar tanto como la mujer que lo puede proponer como el hombre pero que sucede ahí las cosas no van bien eso a Sara manito oh sí eso a Sara oye por qué porque por alguna razón por alguna razón la relación se terminó que sucede cuando tú después de equitiempo tú vienes a acostarte con esa persona como amigo con derechos no funciona no funciona y llega un punto que hasta mal te sientes te sientes usado te sientes usado lo mejor es usted terminó ya se acabó tú estás conociendo tú estás conociendo a una persona ¿verdad? para hacer un tipo de relación no se da la relación por alguna circunstancia porque vive lejos porque lo que sea y te propone eso vamos entonces vamos a intentarlo como amigo con derechos a ver qué pasa después y que viva lejos un motivo para que algo no funcione claro sí claro digo depende a qué tú te refieres que viva lejos lo mejor del mundo no es el calembo es una amiga con derechos tener a los amigos con derechos saben esa es la persona de confianza con la cual tú puedes desahogar que se coordinó bien todo oye tú y yo somos para para desahogar tensiones molestias hasta para cobrar cuernos de verdad buenas tardes chicos me suscrito buenas tardes para todos ¿cómo estás? eso pasa mucho no te asustes eso fue un relajo cuando se termina una relación muchas veces se termina amistosamente y uno aún no ha conseguido pareja la otra persona tampoco y uno se queda como amiguito y cada vez que uno tiene deseo uno se mata uno con otro ¿estás seguro? hasta que aparece alguien también pasa mucho eso ¡aló buenas! qué susto ¡helo! ¡Diablo, man! ¡Diablo, dale, chamaquito! saludo al equipo saludo a los oyentes óyeme bien el límite de un amigo a tu derecho es un buen día o un moda ¿cómo está? ¿aun que lo qué? oye oye yo fuera feliz no oye un team la bloqueo la bloqueo porque está cogiendo confianza eso es que está cogiendo puestos y se siente con derecho de preguntarte y de reclamar ¡oh! o sea que o sea, chamaquito que ahí mismo se vence eso claro o sea que no es amigo es un conocido con derecho ella tiene un amor tipo Amelia en la planta lo que es o sea a lo que me refiere a lo que se refiere él es como a situaciones de pareja que te no, porque si ella es por intensa di que hola, ¿cómo tú estás? comiste ¿cómo te sientes? pero los amigos hacen eso la bloqueo los amigos hacen eso a mí ningún amigo me pregunta que si yo comí tú yo te pregunté anoche ¿se naste? pero ¿está ahí? es verdad mis pajaritas y yo siempre lo preguntamos ¿comiste qué hace? qué ridículo eso es diferente porque ustedes van a hacer vaina ¿y si no han dormido las pajaritas te caen? pican dale aló dale corazón hola ¿cómo están? bien, bien, bien el tema muy importante tengo para decir que mi actual maldita salud 5 años hombre de ti hombre de ti hombre de ti hombre de ti espérate 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 explícamelo tú así mismo dos niñas feliz mes de casado pero cuenta la historia yo se lo dije a ustedes que eso suele pasar cuenta la historia por favor bueno nos conocimos nos hicimos amigos pasó una noche siguió pasando siguió pasando siguió pasando se prolongó primero simplemente amigos hasta que comenzamos una relación y la primera noche y la primera noche que pasó había alcohol de por medio no no se conocieron se gustaron y comenzaron hay gente que no bebe tanto exacto mira pero te afecta pero ven acá no todo el mundo bebe pero perdón pero perdón pero perdón espérate un momento ustedes son un grupo de borrachones pero perdón pero perdón yo no a mí está bueno menos la vez ni eduardo eduardo pero no es que necesariamente sea mi mejor amigo ni nada de eso señor esto increíble tamara está con el micrófono cerrado sigue no me va y todo el mundo sordo que batalla ayer fue a esta hoy a ti que te toca ayer fue a esta que le dieron durísimo ahora te toca a ti porque porque es por turno mañana me toca a mí ella vino ayer si ella vino ella vino tú viniste ayer si ella vino ay no era necesario si ella vino ayer con su pelito rubio es verdad diablo mira el amigo con derecho es una vaina macanísima pero hay código no se pueden enamorar ese seguimiento de que tú me dejaste el vito que tú te en línea no 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 el amigo con derecho es para el día que uno desea al otro se llaman se encuentran y matan esos son los mejores ya ustedes saben los mejores talcos son esos uno lo disfruta más que todo como los talcos por eso me tripe a Tamara pero hay que tener la mente bien puesta hay que tener la mente puesta para tener amigo con derecho oye ese es el paladerío esa vaina no se puede esa llamadera de noche es que eso me encanta enamorarte 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 eso no lo maneja una persona eso nace no mi amor eso tú lo manejas esa llamadera de noche me enamoré me enamoré del novio de mi hermana no hay cosas que tú te pones en tu mente a las ocho y media llamando para qué a mí me encantan amigos con derecho amigos con derecho que me dicen que mi amor lo que yo venga que lo que tú quieres decir habla que lo que tú quieres hablar habla 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 esto es infiltro infiltro radio